Hola soy Germán y te apuesto una llave a que cuando despertaste hoy abriste los ojos La realidad apesta Todos tenemos sueños,ambiciones,expectativas Y todas estan muy lejos de la realidad Lo bonito seria si uno pudiese desquitarse Hola soy la realidad como estas? Eso es por decirme que el viejo mas cuero no existe Eso es porque House termino Y eso es porque Ayuda Porque no nace rubio Día a día nos engañamos a nosotros mismos con pequeños detalles Por ejemplo cuando tienes una prueba super importante Y tienes que estar de cabeza estudiando Tu dices okey Mañana me levanto bien temprano y estudio todo el dia Pero la realidad es otra Ok a estudiar Psss Revisame Te importa estoy estudiando Revlogea Estoy estudiando Retuitea A la mierda al estudio dediquete al revlogeo No Tenis como 5 menciones Revisame Reblogea hombre Dale retuit Mira el dash Cállense Ay la nenita tiene cosas mas importantes que hacer Que era tan importante Revisame Nooo Tuviste Que a mierda Lo triste de esto es que como uno tiene una fuerza de voluntad Mas inexistente que duche en un domingo El dia entero te lo pasas asi Luego cuando te vas pesimo en la prueba Dices okey La proxima semana si estudio Pero la realidad es que la proxima semana haces lo mismo Y la otra Y la otra Y la otra Y asi Otro asunto en el que ponemos mucha expectativa es cuando te gusta alguien Antes de declararse uno se imagina el cuento entero Te imaginas las palabras exactas que diras Te imaginas donde se las diras Incluso hasta lo que esa persona diras Oye sabes hace bastante tiempo que te quiero decir algo Si dime La verdad es que no puedo dejar de pensar en ti Me gustas mucho Ah en serio Porque tu tambien me gustas mucho Te amo Yo tambien Todo bien Pero adivina en quien aparece Realidad man Cagandote la vida desde el año 1 Oye sabes hace bastante que no dejo de pensar en ti Oh eres super tierno Si bueno la verdad es que me gustas Oh Gracias Chao Debe ser lesbiana Si eso debe ser Muchas veces las expectativas tienden a estar muy lejos de la realidad Onda asi muy muy lejos He aqui un par de ejemplos que muestran claramente Que la expectativa no tiene que ver nada con la realidad Toma el agua Expectativa Pelida Departada despues de una pesadilla Expectativa Pelida Chola Expectativa Pelida Reir Expectativa Pelida Esta Khentor Expectativa Pelida Pelida La cucaracha La cucaracha ¡Hey! Reacción cuando te larga un blanco Dem Pierre Come asustaste perrito Pelida Ah Perro con Shet Tocar bateria Pelida Viernes por la noche Pelida Eventual Piérniers por la noche Pelida Por YouTube, expectativa Oh si, Johnny, dámelo todo Oh por Dios Melida Dibujar Voy a hacer un dibujo Podría haber quedado mejor Melida A dibujar Soy tan talentoso Come el plátano junto a un amigo Expectativa Oye, está bien bueno el plátano Buena Melida Oye, está súper rico el plátano Gay, 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 gay En resumen, la realidad apesta Si ustedes van caminando por la calle y la ven Agarren las piedrazos Arrastren el cadáver hasta su casa Entiéndanlo en su patio Y bailen reggaetón sobre su tumba Pregunta Si estuviésemos en la Matrix Y si pudieses aprender a hacer cualquier cosa así En un segundo ¿Qué aprenderías? Yo aprendería a andar en skate Siempre quise aprender Pero la idea de tener que quebrarme varios huesos Para recién finalmente aprender En fin Y este fue el video de la semana Si te gustó porfa Clic en el botón me gusta de acá abajo Si lo cliqueas Mañana el amor de tu vida te dirá que te aman Solo tienes que copiar este mensaje Y pegarlo en los otros 10 videos Luego cierra los ojos Y di en voz baja el nombre de la persona que te gusta 3 veces Y hoy a las 12 de la noche Te voy a amar esa persona Y te dirá que quiere estar contigo Si no copias este mensaje En la noche vendrás amar y se comerá tu perro Lo triste de esto es que de verdad Habían personas que creían en estas cadenas Las copiaban y las pegaban por todos lados Y nos volvían locos a todos Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó Suscríbete Subo videos todos los viernes No olvides seguirme en Facebook y Twitter Como siempre Los links están acá abajo en la descripción de este video Un abrazo psicológico Con todo el sabor del caribe chico Y nos vemos el próximo viernes Chau 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 chau